Como buscando un camino nuevo en Cuba, como lo buscó y lo encontró la Unión Soviética, porque no hay décadas más prodigiosas para la cultura artística, y dice Fernando, lo puedo decir, que los años 20 de la Unión Soviética. Cuando realmente se fundaron las vanguardias. Aquí se habla de vanguardia nada más con los lindos y bellísimos europeos occidentales de la Europa occidental. No, eran francotiradores que dispararon y les fue muy bien con el futurismo, el dadaísmo. De eso no hay duda en el mundo, pero nadie habla de la Unión Soviética. De la época más brillante de la cultura casi occidental y universal. Porque ya, bueno, la Unión Soviética nunca se ha considerado occidental, no sé por qué. Pero bueno, en realidad, esa sí es una época importante donde la revolución de Bolchevique quiso cambiar la noción de la cultura visual y la noción de la arquitectura, por primera vez. Y ahí estaban los, el Lissitzky, estaba Meyer, el Jorge, estaba Katrin, estaba Echenko, este, Malévis. O sea, era imposible reunir a un grupo tan grande de creadores en los años 20 como se pudo reunir en la Unión Soviética. En la Europa no estaban reunidos, eran grupos bailados que funcionaban los mismos en Zurich, en París, en Londres, en Viena, en Madrid. Pero no eran un Estado apoyando un movimiento cultural tan fuerte como este. Eso fue lo más grande. Yo recuerdo, más grande que la Bauhaus. Y quedamos de más. ¿Qué? Y quedamos de más. Exacto. Fue una escuela. Sí, esa rusa. Pero bueno, hemos llegado hoy donde hemos, lamentablemente, volvimos a la fragmentación. Entonces está ahí, sentarán, templarán, el diseño está por otro lado. Entonces el diseño. Yo le preguntaba a mi profesora Elisa que por qué no iban los grandes cineastas y el músico hoy a Elisa, a la facultad de Arca Plástica precisamente, a discutir con los alumnos, a formar proyectos y libros. Pero bueno, yo dice que sí que los invita, Héctor, yo no tengo información de eso realmente, pero me gustaría mucho que tú me lleves a Elisa, ver las cúpulas otra vez con alumnos que vuelven de nuevo a pintar y tienen un entusiasmo. Señores, hay un grupo ahora de estudiantes de Elisa, 13 años, que se llama La Repliega, que es extraordinario. Estaban escribiendo en la galería Perugurría, en San Isidro, ahí tienen una exposición hoy, ocho estudiantes de Elisa. Y uno dice, pero cómo es posible que estos chiquitos que no llegan a 20 años estén reviviendo los momentos de los 80. Entonces es un fenómeno, pero que yo no sé, me parece que está ajeno a lo que está pasando en otros sectores de la cultura. Ni el diseño lo tomo en cuenta, ni la institución tampoco, el Ministerio de Cultura tampoco, al fin. Yo creo que se están dando pasos y lamentablemente aislados en muchos campos, ¿verdad?, de la cultura visual. Pero falta esa integración que quiso hacer Salinas en los años 70. Y como dice López, todo el mundo habla del volumen 1, pero de quien habría que hablar primero, de Fernando Salvarado. Que fue el que inventó esa exposición y autó más a Flavio, a Leandro, a Gori, a Tomás Sánchez, a Israel Castellano, Fernando Salinas. Y era un hombre que era un arquitecto, simplemente había hecho cosas antes de la producción, después hizo algunas obras en La Habana en los años 50. Y la Embajada de México en Ciudad de México. Y se convirtió en un teórico importantísimo de la arquitectura. Pero bueno, tampoco nadie recuerda de Salinas. Yo todos los días en televisión veo el fallecimiento, el 124, el natalizo, no sé qué, el 23, la muerte, no sé qué. De gente que uno, nadie recuerda a Salinas, cuando vivió, cuando murió. ¿Quién recuerda a Clara Porset en Cuba? San Juan Enrique Alonso, que está ahí, el más grande investigador que tiene Clara Porset en Cuba. Esa mujer fue la precursora del diseño industrial en Cuba. ¿Quién la recuerda? Entonces, donde hay algo que se haga por Clara Porset. Y más para acá, Gonzalo Pródova. María Victoria Cáñez, que trabajaron en el Pródova hasta hace 20 años, 25 años. Los dos ya fallecidos. Ojalá que no pasen con otros críticos cubanos, como Adelaida de Juan, Luz Melino. Ojalá que no pasen con López Luzza. Por cierto, aquí hay un trabajador con López Luzza. Tratando de rescatar a esa gente. La punta pintura. La punta pintura. Porque yo no sé para qué es lo que es. ¿Por qué nos amuramos tanto para ir a dónde? ¿Para hacer qué cosas? Sin embargo, la prisa nos lleva a olvidar gente. Cada vez se van olvidando más gente y más gente. Y cuando uno viene a ver, ahorita nos quedamos sin nombre. Estamos aquí. Bueno, ojalá que todos llegamos 100 años o 200. Todos los que están aquí. Para recordarnos unos a otros. Y abrazarnos, abrazarnos a qué 200 años o 150, no sé. Ahí está Moralma. Y bueno, llegó, más o menos hay que saber. Pero yo creo que es como el 70. El 71 y el 71. El 71. Bueno, meses antes se había producido en el Museo de la Procedencia. ¿Cuándo? Se lanzaba un 70. Se lanzaba un 70. Y yo me he encontrado, estudiante de historia de arte, que es como la mejor buena institución. Bueno, me he hablado, se lanzaba un 70. Me dan la impresión de que pierden. El salón de la Academia. ¿Usted sabe que en el Salón 70, con este momento en el Salón 70, se vio la primera instalación en Cuba? Sí, claro. ¿Cuándo hace 53 años? Y ahora nos asombramos con Elizabeth Servino, y con Lázaro Saavedra, y con Humberto Díaz, con el tsunami, y con Wilfredo Tieto, ¿sabes? En el 70. ¡Cempo! Un hombre que no era artista, que trabajaba en la OJC Nacional, un empleado, con vocación artística, puso una instalación, que ojalá Cacho pudiera ser algún día, en el patio del museo, con maderas, con una camita de ternas, una chabola, como le llaman, una casa de pobres, ¿no? La casa de Lleguipón. De Lleguipón. Y puso adentro una cama, una lámpara, un quinqué, unos libros. ¡Cempo! Tiene un hombre, que yo lo recuerdo. Cuando uno llegaba al museo, en el Salón 70, aún se encontraba, cantando de un lado, y la escultura erótica, de, ¿cómo se llama? De un dedo, del otro, que moviéndose la escultura erótica, movió a mí, mientras, funcionaba el botoncito, pero la tecnología me cayó. Entonces, él, pero además, el museo de la fe, no sé si podrá, podrá ser responsable de eso, pero que el museo, hay una escultura, que el hombre, que el botón, ha dejado parado, lo que llaman, el miembro, lo dejó parado, y no sé por qué, no se eleva, y se cae, porque la mujer está abierta ahí, la mujer está en el museo, en la pared, ah, pero el hombre no, el hombre se quedó de arriba, pobrecito, se ha molinado un tiempo, que la presión se ha quitado, y no aguanta, y no aguanta, y no aguanta, bueno, pero que lo recibía, en el museo, perdón, volviendo al estado 70, que recibía al público, en el más grande salón, que se hizo aquí, hace, en Cuba, que ocupó todo el museo, o sea, la, en la, una gigantografía, con el afiche, de rogar, el Black Power, usted subía a la rampa, los arias, estaba, Black Power, el pueblo, eran 16 afiche, bueno, pero aban todas, pero era tres metros, o sea, aún lo recibían, el museo pintado de rojo, Marta Arbona, con ese muere ese día, lo recibía, el diseño, el piso, que no me dejó la tarea, y varias mujeres fueron descartas, porque estaba de moda, el Sunday Show, y después, nos bien pasar, porque estaba el piso, el museo pintamos, de madrugada, de rojo, porque hasta cuando llegara, ya lo viajaron, sin todas las rampas, todas esas solas, y ahora nos asombramos, con muchas instalaciones por ahí, y los pobres, terroristas estos que tenemos, ventanderos, irreverentes, perfecto, estos son muy buenos, nosotros no tanto, y nos asombramos, y eso ya en el año 70, se está pasando el cumple, ¿quién sabe eso? ¿quién historia es eso? ¿quién va a historiar eso? estamos corriendo en peligro, de que eso no se sepa nunca, si no es a través de una conversación, de una descarga, de una forma antigua que aparece, desgraciadamente, nada más, porque después usted le dijo, porque este libro, a veces pasó un diálogo, me parece que estaba leyendo un diario mío también, cuando leía el libro, un libro de vencia, un libro vivido, de lo que se ha vivido, de lo que se vivió con Nelson, pero desgraciadamente, la verdadera historia del arte cubano, hoy, está en las personas que vivimos, y esa es mi preocupación, porque ya no estamos viejos, viejos, es decir, está en las personas, muchos, muchos capítulos importantes, del arte cubano, vividos, se han perdido, porque no se han recogido, ese es uno de los problemas, que yo creo que son graves, por ejemplo, ahí tenemos, yo no lo estoy vaticinando de la mano, porque aquí es el alma, pero ahí tenemos a Graciela, Graciela, Graciela Pocoloti, es un libro vivo, incluso iba, siendo niña, Lulón Azul, de Carlos Enrique, la llevaba Marcelo de la mano, Carlos Enrique la votó un día, pero bueno, Carlos Enrique la va a dos, la llevaba de la mano, este, Marcelo, o sea que, es una historia, pero Graciela no es, Graciela no ha tenido, como me ha pasado a mí, hemos tenido que escribir, lo necesario, a veces, no hemos podido, trabajar en otros campos, o hemos trabajado, de modo de espera, pero lo que es importante, es que realmente, retomaran la memoria, esa Graciela, y así hay muchas personas, que van, que todavía quieran, la historia, verdadera, y no está, el texto, no está, ¿por qué? porque los textos, algunos tienen los olvidos, porque los textos, algunos, por ejemplo, yo publicaba, a veces en Granma, tenía un texto grande, y de repente, me llamaban, y me decían, tienes que dejarlo, y entonces, ¿cuál? y yo, pero no solamente en Granma, en otras publicaciones, donde generalmente, me publicaban, todo en la revista, Casa de las Américas, pero en Casa de las Américas, publicaban los aspectos, la América Latina, y también, bueno, por eso que nosotros, antes de salir a la Reunión de Cultura, decimos hacia la revista, lo que ven, que no la, pero la prohibían, fue gracioso, ¿por qué no la, por qué no se la prohibían, la misma TV a mí? Pero, lo que en una revista, en el son, como se ha explicado, es que presentó, la primera revista, lo que venga, en el Castillo de las Fuerzas, que la quisimos, presentar en el Castillo de las Fuerzas, en el Castillo de las Fuerzas, en el OPE, se había pensado, aquello, hasta que se sustituyó, podía ser un campo, para, demostrar la fuerza, de la Rejuela, la fuerza de creación, de elaboración, hasta que aparecieron la exposición, de, de Francisco y Juan Juan, que se le fuera a mano, porque así ha pasado, es decir, desgraciadamente, el PC, hay que obtener, el desbordamiento, de la administración, porque no todo el mundo, está preparado para ello, y eso puede sacrificar, tu edificio importante, y ha pasado muchas cosas, pero, pero está, está en la mente, de las personas, está en, en sexo, en esto, yo tengo cajas de test, que no he encontrado, que no quiero trabajar, y cajas de test mío, y cajas de notaciones, y cajas de recortes, yo tengo además, casi todo lo que tenía guardado, algún artista, como si usted lo dice. Pero para eso necesitamos, a alguien que está olvidado, completamente, aquí hay algunos, que lo pueden decir, el archivero más grande, de Cuba, el azarte que es, José Veira, ahí está el marionado, 15 cuerdas de Veira, de José Veira, que tiene, bueno, ya se sabe, que lo vendió, pero él tiene copia, de eso, no ha salido de Cuba, ese archivo, a pesar de los pesares, y se pudo aguantar, la, la fuga, de esa información, pero, la, hoy día, el archivero, la memoria, viva más grande, que tiene Cuba, creo que hoy día, que se llama José Miguel, está ahí manejado, ahí uno lo va a ver, ahí está tranquilísimo, se sigue trabajando, sigue archivando cosas, ahí haciendo, cajuelas, dentro donde le meten información, es impresionante, donde viene la cosa más insólita, del arte, para cualquier investigador, y vega, no viene del mundo del arte, viene del aeropuerto, vega, no, el trabajador del aeropuerto, que no lo encontraba, en la biblioteca de San Alejandro, buscando datos, ahí, pero si iba a ver, o de los dos días, vega, no había sido vega, después de los dos meses, en el caso de que lo impulsó, o al que revolución de cultura, pero de repente, una, publiciza la historia, de una super folie, entonces, se va, pero no se la ve, no, va, no, ya está, bueno, yo creo que, esta presentación, y es más, es más, y, 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 ¿Puedes leer algún poema? No, 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 los poemas porno que tienes No, 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 está bien, no, nada Invito a comprar el libro, por favor Uno solo para que alcancen Porque son todos Y no, no, no